En este video vamos a realizar el procedimiento de actualización de firmware de las lectoras de versión 5, que son las lectoras que se comunican por parte IP. Lo primero que tenemos que hacer en el proceso de la actualización es en la opción del server verificar que las lectoras que vayamos a actualizar estén desactivadas de la parte del software. Luego, en la parte de nuestra página web, en la sección de soporte, descargas, vamos a encontrar la sección de Soyal Device Tools para descargar y ejecutar. Cuando se ejecute, se van a crear unas diferentes aplicaciones en la cual está la que necesitamos para la actualización del firmware. Y también aquí podemos descargar la versión del firmware para la lectora que necesitamos. En este ejercicio vamos a utilizar la 881-EF. También es importante, cuando se va a realizar la actualización del firmware, en el PC desactivar el antivirus y deshabilitar el firmware del PC para poder que cuando pase el archivo no nos genere un error. Entonces, aquí tenemos la lectora, la tenemos conectada por IP con su dirección de fábrica. Podemos ver que en este momento la lectora tiene la versión 3.08 y vemos que en nuestra página tenemos la versión 4.1. En mi PC yo ya tengo instaladas las aplicaciones. Entonces, cuando ya tengo instaladas las aplicaciones, vamos a encontrar la opción o la aplicación que se llama UDP Udater. Le damos un doble clic. Señalamos la última, que es la versión para las lectoras que necesitamos. Aquí podemos colocar un rango de IP de un segmento que podamos revisar en las cuales nosotros tengamos nuestra dirección IP. Si recordamos nuestra dirección IP de la lectora de 192.168.1.127, yo lo que hago es escanear el rango. Ella va a encontrar todas las lectoras que estén en línea dentro de ese rango de direcciones IP que yo le di. Luego vamos a abrir la opción para subir el firmware. Ya mi firmware lo tengo aquí descargado en el escritorio. Entonces, lo que hago es señalarlo. Es cogerlo. Abrirlo. Y por último le damos Update. Cuando le damos la opción Dual Day, lo que hace es desconectarse con la lectora y va a iniciar un proceso en el cual nos va a mostrar unos porcentajes. Y cuando llega al 100%, ella va a sonar y se va a resetear. No va a borrar la información. Va a actualizar solamente, pero ya se apaga un momento y vuelve e inicia. Hay ocasiones en las cuales, como pasó aquí, no llega a un 100% total, sino que a veces llega, por ejemplo, a un 50% y se devuelve. Hay que esperar a que la lectora realice todo su procedimiento y llegue a su 100%. Si en algún momento dado no te llega un 100% y se te bloquea el sistema, la lectora es cuando sucede eso, cambia su dirección IP a una alternativa, que es la 192.168.1.128. Entonces, ya para la próxima actualización, hay que buscarla con esa dirección IP que se generó debido al bloqueo que hubo en el momento. Entonces, ya la lectora va a quedar con el 128 y hay que volver a repetir el procedimiento. Importante, pues, que el PC no se bloquee, que la conexión con la lectora en la parte IP tampoco se vaya a cancelar y mucho menos que la lectora se vaya a apagar. Porque, obviamente, una actualización de firmware, si sucede en este tipo de casos, es muy probable que la memoria de la lectora no quede escrita totalmente y, pues, en algunos casos se puede llegar a variar. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, ya el firmware fue completado. Ya lo que hacemos aquí ya es salir de la aplicación. Y si volvemos a cargar, ya vemos que nuestra lectora tiene la versión 4.1. Este procedimiento se puede realizar con las lectoras 7.25E, versión 2, AR881EF, la AR837EF, que son las lectoras de versión 5. y luego. Gracias.